Hola, hola, hola a todos, mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ustedes ya vieron ahí abajo en el título, nunca esto va a ser una adivinanza, siempre lo digo, voy a estar reaccionando a un video sobre Uruguay. Hay mucha gente que me sigue pidiendo reaccionar más sobre tu país, sobre tu país, pero es que a veces a mí misma por curiosidad me ha pasado que he entrado en YouTube y que busco Uruguay y me saltan datos y yo ya he visto carne, la mayoría de las cosas. Y hay un video que a mí, en lo personal, me gustó muchísimo, creo que lo vi solamente una vez y cuando recién había salido y tiene 6 años este video. Así que pues lo voy a volver a ver y se llama Uruguay e Inglaterra en el minuto 61, 62 y 63. Si sos uruguayo seguramente te vas a acordar de este partido, yo lo viví como si estuviese en carne propia. Si fuese uno de los jugadores, lloraba, gritaba, pataleaba, festejaba, pero bueno, vamos a empezar de una vez para que ustedes me entiendan. Minuto 61. De pronto veo a un país metido en el cuerpo de un tipo. Es Uruguay con cara de peraídeo. Y siento el golpe que siempre nos dan, ese que llega sin querer, ese que no te quieren dar pero que te loquea. Y escucho al estadio dándonos por muerte. Justo en el momento en que algunos periodistas comienzan a organizar el entierro del maestro y de sus alumnos. Justo cuando algunos relatores extranjeros dicen, este país no respira. Coloquen a Uruguay en una camisa de color naranja y sáquenlo para que la fiesta pueda seguir. Y veo a Palito tirado sin ninguna respuesta. Veo a los camilleros de la FIFA que quieren sacarse de arriba a este molesto país antes del tercer partido. Veo a Muslera y a Godín que no están dispuestos a aceptar ninguna muerte prematura. Y los veo masajeando al paisito en el pecho. Y veo a los profesionales diciendo, ya está, ya está. Hasta acá llegó Uruguay. Y me doy cuenta que si alguno de esos jugadores somos nosotros, somos el Palito. Somos el paso tembloroso. El paso del boxeador groggy buscando el rincón para respirar y seguir peleando. Somos sus manos tratando de prenderse a un sueño para no caer. Somos su cabeza intentando entender cómo seguir si ahora todo está perdido. Somos nosotros tratando de mantenernos vivos una vez más en nuestra historia dura y difícil. Somos nosotros intentando continuar de pie mientras nos llevan del brazo para afuera del mundial. Hasta que uno de los asistentes hace la seña equivocada y dice la palabra prohibida. ¡Cambio! Y justo allí, en ese minuto 62, en ese gesto, aparece el Uruguay condensado en un grito. ¡No! ¡No salgo! Y el dedo índice de todos nosotros moviéndose para un lado y otro despejando cualquier duda. ¡No! No salgo nada. No, esto es agarrador, ¿no? Enseguida la insistencia racional de los profesionales. ¡No puede! ¡No puede! Este país no sigue. Este país ya no puede más. Ni siquiera puede caminar. Es que en Palito Pereira somos cada uno de los uruguayos los que nos levantamos a las 6 de la mañana para ir al trabajo. Las mujeres que con heladas, con lluvias y con viento llevan a sus gurises de túnica y moña a las escuelas. Los del interior y los de Montevideo. Los de la diáspora y los que ya no están con nosotros. Y Palito es el mejor espejo para reflejarnos a millones de orientales. Autofoto de un país en blanco y negro y en celeste. Uruguayos de Australia, Canadá, España hasta Argentina, de Venezuela, Estados Unidos. ¡Sigo, carajo! El Palito, Pereira y nosotros seguimos, carajo. Este pequeño país es mucho más porfiado que cualquiera de los ingleses, de los tanos o de los rusos. Que no es la primera vez que andamos gritando que no. A este país no lo noquean fácilmente de un rodillazo. No hay langosta, ni inundación, no hay dictadura, ni tornado. No hay crisis económica, ni plaga capaz de hacerlo salir en camilla antes del final del partido. Y llega el minuto 63. Sterling se toma la rodilla. Esa parte de la isla con la que había golpeado en el rostro al paisito. Pide el cambio. Entra Berkeley por él. Inglaterra sale rengueando del mundial tomándose la rodilla de la reina. Unos segundos después, Palito vuelve a trancar contra la línea de costado con más fuerza que antes del golpe. Uruguay, con más fuerza que antes del golpe. En eso somos distintos. Ni mejores, ni peores. Distintos. Aunque hayamos retornado sin la copa, los minutos 61, 62 y 63 quedarán en la mejor historia de este país. Tres minutos que valieron un mundial, aquella vez que un palito hizo renguear al imperio. A ver si sirve de ejemplo lo que muestra Uruguay. Bueno, lo iba a cortar. Iba a ir cortándolo, iba a ir expresándome. Pero yo dije, no, este es un video que la gente tiene que ver entero, completo. Para que conecten todo lo que esta persona estaba narrando. Y yo me acuerdo clarito, pero clarito, que la de este es un mundial. Que obviamente no ganamos. Como ahí decía, que volvimos a ir a la copa. Pero que quedaron esos minutos grabados. Y sí, es verdad. Yo recuerdo que estaba viendo ese partido exactamente. En la casa de unas compañeras, en la casa de una de las abuelas de mis compañeras. Y estábamos con su familia, con todo el mundo. Y recuerdo que cuando pasó este instante de que a él le habían pegado un rodillazo a la cabeza. Como que ninguno captó el golpe. Hasta que vimos que estaba desplomado en medio de la cancha. Y que el resto no se había dado cuenta. Hay algo que mucha gente tiene cuando juega a Uruguay. Y es que realmente se le mete como algo a la sangre. Esa sangre bien charrúa que uno dice. O sea, hoy juega a Uruguay. Yo dice, siguiente, hoy se nota. Y yo soy una de esas personas. O sea, a mí no me importa mucho el fútbol. No me importan estilo los cuadros que estén dentro de Uruguay. Pero cuando juego a Uruguay, yo me vuelvo una hincha más. Pero así de corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando pasó ese momento de que nos dimos cuenta que Palito estaba tirado en el medio de la cancha. En la casa de mi compañera, muchas personas se pusieron a llorar. Como que, ok, esto está tenso. ¿Qué va a pasar? Pensamos que realmente le había pasado algo grave. Porque no despertaba y usualmente un desmayo. Son unos segundos y listo. Pero cuando vimos que él se levantó y siguió, para nosotros fue... O sea, no tiene ni idea de los orgullosos que uno se sienten. Porque a veces, por más de que uno sí diga, una persona corriendo atrás de una pelota gana más que un médico. Esto, lo otro. Sí es verdad. Sí es verdad. Pero yo creo que estas personas lo que hacen es que también el país se destaque como tal. Nos sacan un poco a la luz. Porque Uruguay sí o sí, si no fuese mucho por el fútbol y por el deporte, tampoco se destacaría mucho. Y no es que tampoco necesitemos destacarnos para ser importantes y nada por el estilo. Pero yo creo que está bueno demostrarlo capaz que puede ser un país. Y yo creo que Palito lo demostró. Y por eso este es mi video favorito, pero favorito, favorito, favorito del alma de Uruguay. Porque demuestra la garra que tenemos. Como decía ahí, no solamente lo llevó tanto al fútbol el video. Como que narró un poco más de la actualidad y de la habitualidad de rutina de los uruguayos mismos. Como que esa garra es siempre levantarnos y decir, bueno, vamos a seguir. Entonces yo creo que a eso iba este video. Y por eso es que a mí me gusta tanto y se los quería mostrar. Porque tal vez muchas personas que me siguen de otros lados no lo han visto. Pero bueno, o sea, a mí este video me encanta. Como pueden ver, o sea, me salieron unas palabras que ni yo en mi vida utilizaría. Pero este video a mí me emociona. Me hace sentir orgullosa. A pesar de que en esta Copa América jugamos horrible. Lo acepto. Espantoso, espantoso, espantoso. Uruguay no es lo que era antes. O por lo menos por ahora. Este video me hace acordar mucho también. A una jugada de no me acuerdo si fue de Josema Jiménez. Y no me acuerdo si fue en el Mundial de Brasil o donde. Él también, no es que se le haya pasado nada. Pero me acuerdo que él hubo casi un instante de gol contra Uruguay. Y él metió la cabeza, no le importó nada. Y aunque el jugador seguía pateando, pateando le daba con la cabeza a la pelota. Y nosotros decimos, o sea, la mentalidad que tiene uno de que ok, yo esto lo quiero. Lo voy a lograr, no me importa cómo. Y sobre todo de los uruguayos es tan poderosa que realmente se siente. Hay mucha gente que lo siente. Y pues bueno, eso es lo que yo quería mostrarte. Así que bueno, eso fue todo para el video de hoy. Un video cortiquito, pero espero que les haya gustado. Y a los que están fanáticos del fútbol también. Me dicen ahí abajo qué les pareció. No olviden de suscribirse. Ahí abajo en un botón que dice suscribirse, obviamente. Sígueme en mis redes sociales, Instagram. Y que ahora tengo TikTok. Bueno, siempre tuve TikTok, pero no lo utilizaba mucho. Y ahora empecé a retomar porque me gusta ser media boluda. Cada tanto me pica un bichito que me dice, sé boluda por un rato. Sé estúpida por un rato. Sé tonta por un rato. Diviértete. Y eso es lo que hago. Así que también les voy a dejar ahí abajo mi TikTok. Y nos vemos en la próxima. Bye.